Bienvenidos a Mi Cocina, Cocina con Carmen. Hoy haremos Bacalao con Tomate y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1.5 kg de Bacalao, bien escurrido, en mi caso en su punto de sal. 1 cebolla. 2 dientes de ajo. 350 gramos o 1 taza y media de tomate triturado en conserva o natural. Aceite, en mi caso de oliva. Pimientos, en mi caso, unos rojos y un trozo de verde. Harina de trigo, en mi caso especial para freír. Un poco de sal. Pimientas y opcional, un poco de vino blanco. Lo primero que vamos a hacer es enharinar el Bacalao. Ya lo tenemos enharinado y así haremos con los siguientes. Hemos puesto un poco de aceite en una sartén, lo pondremos a fuego medio-alto y esperaremos que se caliente. Una vez que esté el aceite caliente, pasaremos a sellar el Bacalao para que nos quede mucho más jugoso. Una vez que esté dorado por una parte, le damos la vuelta y esperaremos que se dore. Y una vez que esté dorado por las dos maras, lo sacamos y haremos lo mismo con el resto. Una vez que hayamos sellado todo el Bacalao, vamos a sofreír el ajo, la cebolla, lo movemos muy bien. Y añadimos también los pimientos. Y lo movemos bien. Hasta que se sofría. Una vez que esté el sofrito listo, añadimos el tomate triturado y lo movemos. Ahora le añadimos un poco de sal y un poco de pimienta al gusto. Y lo movemos de nuevo. Ahora añadimos el vino y esperaremos a que se evapore, moviéndolo de vez en cuando. Una vez que se haya evaporado el alcohol, lo ponemos a fuego medio-bajo y lo tapamos. Y lo deberemos de mover de vez en cuando. Han pasado 15 minutos y ya nuestra salsa de tomate está lista. La deberemos de comprobar para ver si está bien de sal y de pimienta, la mía está perfecta. Y si no queremos que nuestra salsa tenga ningún trocito de cebolla ni de pimiento, la pasamos por un pasapuré o la trituramos con una batidora. Y ahora vamos a pasar a echar el bacalao. Lo dejaremos a fuego medio-bajo y añadiremos el bacalao con el jugo que ha soltado al freírlo. Lo movemos, lo tapamos y lo dejamos así durante un par de minutos. Después de 2 minutos nuestra receta ya está lista, así que apagamos el fuego y lo apartamos. Con las cantidades que hemos utilizado, nos da para 4 raciones como ésta. Y con lo fácil que es de hacer, tiene una pinta deliciosa. Y ahora voy a pasar a probarlo. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho suscribirse a mi canal. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y yo me quedo aquí probando este bacalao, porque tiene una pinta deliciosa. Está riquísimo. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!